perdonen mi atuendo de viejita pero es que acabo de terminar un dibujo digital yo no soy de digital, yo soy tradicional y estoy contenta porque es el primero que hago con crita y el primer dibujo digital que hago con capas y esas madrinolas que yo no le entiendo y que me ha costado la vida y pasar de esto de esto, de hacer un boceto en dibujo tradicional obviamente y luego sacarlo a esto y que te quede al fin una impresión decente de todo este trabajo y nada más esas capas, solamente esas y hacer esto vean que belleza no puedo creer que esto sea esto es tan diferente este coteta ahora solo me faltan nueve más y si tienen la duda pues son estos jejeje es un es la caricatura de mi esposo en todos los disfraces que se me ocurrió en su chibi y que bueno esperemos que que queden divertidos jejeje es que pues yo honestamente me siento contenta super contenta ay el filtro se ve bien padre aquí eh oigan yo no se ve bueno en fin jejeje jejeje yo no se ve yo no se ve